Continuando con el mes del terror, es momento de abordar a dos personajes que estuvieron en el ojo del huracán en el año 2009, y se trata de la parquita y el espectrito segundo. En el caso de la parquita, se tiene entendido de que esta es la segunda versión después del gladiador que conociéramos bajo el nombre de Primer Parquita, aunque hay quienes argumentan que este fue el primero en portar el nombre de la parquita. Se tienen registros de que este gladiador, antes de ser este personaje, portó varios nombres, como lo son Gemelito Diablo, Voladorcito, Ninjita de Fuego, Mini Frisbee, Mini Nova y finalmente La Parquita. Por otra parte, el espectrito segundo fue la versión que perdiera la máscara ante Octagoncito, y diera a conocer el nombre de Alejandro Jiménez, y tanto como este gladiador como La Parquita, son hermanos del espectrito original, o el espectrito primero, quien perdiera la máscara ante Mascarita Sagrada, dando el nombre de Mario Mejía Jiménez, pero desafortunadamente los nombres de estos gladiadores dieron la vuelta al mundo por un suceso inesperado. Ya que según por los reportes del en ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en junio del 2009, estos ingresaron al Hotel Moderno, ubicado en la colonia centro de la delegación Cuauhtémoc, donde pasaron la noche en la habitación número 52 con dos mujeres de la vida galante, pero siendo las 6 y media de la mañana, estas abandonaron el lugar, por lo cual personal de limpieza al momento de realizar sus labores, se percataron que ambos gladiadores ya habían partido a la arena celestial. Según por el reporte, las mujeres utilizaron medicamentos para dejarlos inconscientes y poder quedarse con sus pertenencias, pero en dosis fuertes y combinadas con alcohol, pueden ocasionar una tragedia. Y fue precisamente esto lo que pasó esa madrugada, que marcó para siempre al universo logístico. En 2010, un año después de lo sucedido, se dicta sentencia a las involucradas en estas acciones, María de los Ángeles Sánchez Rueda y Estela González, dándoles 47 años de prisión y un pago de $141,210 pesos. Antes de seguir con el video, recuerda que me puedes seguir en Instagram, ya que me encuentro muy activo en esta red social. Puedes buscarme como Misa de Oxígeno, al igual que suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de todos los videos que se suben a videos oxigenados. Continuando con el video, este acontecimiento marcó también a las demás versiones de la parquita, ya que en una entrevista que le realicé al gladiador que utiliza el nombre de Primer Parquita, comentó que estos sucesos le hicieron perder mucho trabajo, ya que muchos promotores creían que él había fallecido, y también asustando a su familia, ya que al momento de darse a conocer esta noticia, alarmaron a sus parientes, pero afortunadamente para él, éste se encontraba bien. También hubo confusión en eventos televisados de la AAA, donde se veía la versión en turno de la parquita, generando la duda de qué estaba pasando, si se supone éste ya había partido a otro plano astral. Ya con ayuda de algunas páginas web y revistas, es que poco a poco se fue aclarando esta situación, y saber quién era quién. Hoy en día en el ambiente independiente hay un luchador que se presenta bajo el nombre de hijo de la parquita, quien se supone es hijo de esta parquita que dejara este mundo, aunque hay quienes dicen que este hijo de la parquita no tiene ningún parentesco con éste, pero esto ya se lo dejamos a criterio de cada quien. Años después, el espectrito primero, hermano de estos dos elementos, dejó también este plano astral en el año 2016, para reunirse con sus hermanos conformando una tercia de nuevo. Y en este 2019, que se cumplen 10 años de la partida de la parquita y el espectrito segundo, los recordamos en el canal de videos oxigenados en este mes del terror. Y la interrogante, ¿de qué hubiera pasado si no ingresaban a ese hotel? ¿Qué logros más tendrían? ¿Qué pensarán de las versiones que surgieron de sus personajes? Siempre será un misterio sin resolver. Recuerda que seguimos en el mes del terror. Deja en tus comentarios qué otros videos de este tipo te gustaría ver en el canal. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!